¡Suscríbete al canal! ...de que tenéis inquietudes, de que no os conformáis con estar en casa y que no os conformáis con lo que sale por la televisión. La despoblación no es la enfermedad en medio rural, no es la enfermedad de Teruel, es el síntoma, es el síntoma del verdadero problema. El verdadero problema que tenemos es este modelo de país diseñado por las élites económicas que solo fomenta la desigualdad. No podemos olvidar todo esto porque tenemos que cobrar cada dinero que nos han robado, tenemos que juzgar cada delito que han cometido y nos vamos a empezar a cobrar todo esto en las urnas el próximo día 20 de diciembre. Venimos a Valterrobres, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes, y mirad cómo tenemos la sala. Yo no creo que ninguna fuerza política en estos momentos sea capaz de generar esta expectación. Tenemos que conseguir que haya un cambio este 20 de diciembre. Y digo, tenemos conjugando en nosotros, sin referirme a los que estamos en esta mesa. Cuando digo a nosotros, me refiero a todos los que estamos en la sala y los que no están, y los que no están aquí nosotros. Podemos de verdad hacer la mejor campaña de nuestra vida, podemos robarle esa diputada al bipartidismo en la provincia de Teruel, y podemos conseguir que el próximo presidente de gobierno de España tenga coleta y convierta las promesas en contratos. Y ponga a las instituciones por fin, de una vez por todas al servicio de la mayoría. Así que sin más, muchas gracias y preguntad mucho.